Serían las dos, serían las tres, serían las cuatro, cinco, seis de la mañana. Cuando estaba con mi prieta sentadito en la ventana, que sale su papá de adentro, tratándome de ratero. Y de pronto que le digo, soy machito y parro, pero cuando estuve, yo te estuve, te mantuve y te di. Hoy no tengo, ni te tengo, ni me tengo, ni te doy, buscate otro güey que tenga, te mantenga y te dé. Yo no tengo, ni te tengo, ni me tengo, ni te doy. Serían las dos, serían las tres, serían las cuatro, cinco, seis de la mañana. Cuando estaba con mi prieta sentadito en la ventana, que sale su papá de adentro, tratándome de ratero. Luego, luego que le digo, soy machito y parro, pero cuando estuve, yo te estuve, te mantuve y te di. Hoy no tengo, ni te tengo, ni me tengo, ni te doy, buscate otro güey que tenga, te mantenga y te dé. Yo no tengo, ni te tengo, ni me tengo, ni te doy. Eso, vámonos a bailar con banda, la única y déjame. Yo te estuve, yo te estuve, te mantuve y te di. Hoy no tengo, ni te tengo, ni me tengo, ni me tengo, ni te doy, buscate otro güey que tenga, te mantenga y te dé. Yo no tengo, ni te tengo, ni me tengo, ni te doy.